El reciente caso de una joven exorcizada por Juan Pablo II en el Vaticano ha vuelto a suscitar el interés público por la posesión diabólica. Además, al estreno de la película Poseidós hay que sumar un nuevo montaje del clásico film El Exorcista, basado en un suceso real que vamos a detallarles. La Iglesia, siempre rehacia a hablar del diablo, se ve desbordada por los casos de presuntos endemoniados que, en la actualidad, acuden hoy a ella en busca de ayuda. Mientras, sus exorcistas advierten que las prácticas espiritistas, la oija, los ritos satánicos y los maleficios abren la puerta a este estremecedor fenómeno. William Peter Blatty, autor de El Exorcista, era un joven estudiante de literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown, estado de Washington, EU, cuando, en agosto de 1949, leyó una noticia en el diario The Washington Post. Un sacerdote libre a un joven de Mount Rainier de las garras del demonio. Veinticinco años después, tras investigar los hechos y cambiar, a petición del padre Bouderno, sacerdote que practicó aquel exorcismo, la identidad del protagonista, por la de una niña, escribió una novela de la que se vendieron 13 millones de ejemplares. Dos años más tarde la convirtió en el guión de la mítica película del mismo nombre. Según Blatty, Bouderno, obligado por el juramento de secreto a no hablar del exorcismo, le dijo únicamente, «Puedo asegurar que el caso en que me vi implicado era auténtico». El arzobispado local ha iludido en diversas ocasiones la entrega de los documentos oficiales respecto a este caso, por razones serias y válidas, según sus propias palabras, pero nunca ha negado su existencia. Hoy, sin embargo, conocemos todos los detalles gracias a Thomas B. Allen quien, 40 años después, consiguió que el padre Ayoran, uno de los nueve jesuitas que asistieron a Bouderno, le facilitara un diario del exorcismo. Este escrito fue hallado en 1978, durante las obras del Hospital de los Hermanos de los Pobres de Saint-Louis, en una de cuyas habitaciones, clausurada hasta esa fecha, se produjo el exorcismo último y definitivo. Se trata de 26 páginas mecanografiadas en las que se recogen los testimonios de 48 personas que asistieron a la víctima y contemplaron de cerca su endiablado estado. El maligno se manifiesta todo empezó con el ruido de un suave goteo en casa de los Maneim, los nombres son falsos, en Mount Rainier, estado de Washington. Allí vivía Robbie, un chico de 13 años, con su abuela materna, su madre y su padre. El persistente sonido se inició un sábado por la noche. El niño y su abuela se hallaban solos y realizaron una gira por las habitaciones buscando el origen del ruido. Al entrar en el dormitorio de la anciana, vieron que en un cuadro en el que se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. El goteo cesó para dar paso al chirrido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante once días. Comenzaban hacia las siete de la tarde y paraban a media noche. Curiosamente, se detuvieron el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Robbie, que había enseñado al muchacho a manejar el tablero hija. A partir de aquel momento, Robbie pasaba horas enteras jugando con la hija, intentando entrar en contacto con su querida tía difunta. Fuera esta o no la causa de la posesión, el hecho es que los fenómenos paranormales comenzaron a producirse a su alrededor sin interrupción. Al irse a dormir hoy a pasos junto a su cama y, durante el día, objetos y muebles pesados se deslizaban por el aire o se volcaban solos. Sus parientes podían ver girar vertiginosamente las sillas en que Robbie se sentaba. Él insistía en que no era culpa suya. Pero la fenomenología crecía y llegó a un punto de paroxismo la noche en que, para ahuyentar el miedo del chico, su abuela y su madre se acostaron con él. De pronto el colchón libido y colcha y sábanas, completamente estiradas, se elevaron ante sus ojos como si algo invisible tirara de las esquinas. La familia consultó a médicos, psiquiatras y psicólogos, que declararon normal a Robbie. También a médiums que diagnosticaron una crisis de adolescente que pasaría a su tiempo. Pero Robbie ya no podía siquiera ir al colegio, su pupitre daba saltos y golpeaba a los de los demás niños. Había comenzado a volverse osco y reservado. Además, durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien. Sus padres se dirigieron a un sacerdote luterano llamado Schulze quien, creyendo estar ante un poltergeist, rezó por el muchacho. Pero, tras pasar una noche con el y ser testigo directo de la aterradora fenomenología que rodeaba a Robbiei, sobre todo, al aparecer el 26 de enero sobre el pecho del niño unos arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo, Schulze comenzó a pensar que un poder maligno había invadido al muchacho. Es sabido que la posesión demoníaca se manifiesta, progresivamente, de tres formas, infestación, el demonio actúa sobre la materia circundante y produce fenómenos telequinéticos de toda índole, obsesión, atormenta a la víctima sin hacerla perder el conocimiento pero de modo evidente, y posesión, invade el cuerpo de la persona y lo trata como propiedad suya. Para Schulze, Robbie estaba a punto de pasar a la tercera fase, así que recomendó a la familia consultar a un sacerdote católico, ellos entienden de estas cosas. Y es que, mientras las iglesias luteranas no conceden ninguna credibilidad teológica a la existencia del demonio, la católica tiene una larga tradición de exorcismos que se remonta a los realizados por Jesús. Además, desde los comienzos de la cristiandad, cuentan para practicarlos con un ritual que se formalizó en 1614 bajo el nombre de rituale Romanum, que así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hugues, párroco de la iglesia católica más cercana. Al principio éste se limitó a darles agua bendita y unos cirios consagrados, remedios infalibles contra el demonio. Pero la botella con agua bendita explotó al entrar en el dormitorio de Robbie y las velas, al ser prendidas, lanzaron tales llamas que casi incendiaron la casa. Entonces Hugues decidió visitar al chico. Al parecer, Robbie estaba en la cama, en estado de trance, y le recibió diciéndole en latín, Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas? Precisamente, según el ritual de Romanum, la capacidad de hablar o entender una lengua extranjera desconocida anteriormente por la persona es una de las características de la posesión, sobre todo si va unida a la exhibición de una fuerza sobrehumana, el conocimiento de hechos ocultos o futuros y una profunda aversión hacia lo sagrado que se manifiesta incluso hacia las medallas, cruces o reliquias ocultas. Así que Hugues, tal y como indica el ritual, solicitó permiso para practicar un exorcismo al arzobispo de Washington, O. Boile, quien, incomprensiblemente, se lo concedió. Y es que en el ritual se dice expresamente que, el sacerdote designado para hacer un exorcismo, además de distinguirse por su piedad, prudencia y vida íntegra, debe ser inmune a cualquier ansia de engrandecimiento personal y no confiar en su poder sino en el divino, así como de edad madura y reverenciado no sólo por su cargo sino por sus cualidades morales. Características todas ellas que Hugues, a sus 29 años de edad, no había tenido tiempo de reunir. Tampoco siguió el joven párroco otra instrucción del ritual, a saber, recurrir a un estudio profundo del asunto. Examinando los autores aprobados y los casos producidos. Quizá por todo ello, aunque realizó una confesión general, ofreció misa y oraciones especiales e incluso ayunó, el exorcismo resultó trágico. A finales de febrero, Robie fue ingresado en el Georgietown Hospital, dirigido por jesuitas y atendido por monjas que guardaron el más absoluto secreto. Fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Al entrar Hugues en la habitación, tocado con birrete negro, esto la púrpura al cuello y con un reluciente aspersor de agua bendita, Robie, despertó, y con voz perentoria le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo se dice que empezó a proferir juramentos en lengua semítica y aramea y en su pecho comenzaron a aparecer nuevos arañazos. Hugues se arrodilló junto a la cama con el ritual en las manos, recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo, pero al decir, más líbranos del mal, Robie logró desasir una de sus manos y aflojar una pieza del somier. Punto. La monja y el auxiliar presentes oyeron de pronto un alarido de Hugues. Robie había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Alguien dijo que para cerrar la herida fueron necesarios más de cien puntos. El exorcismo no prosiguió. Hugues sufrió una crisis nerviosa y abandonó Montrainier durante un tiempo. Jesuitas en acción las murmuraciones de los vecinos, la desesperación o el hecho de que el cuerpo de Robie empezara a actuar como un tablero e hija formando palabras con arañazos, fueron el detonante para que sus padres se trasladaran a St. Louis, donde tenían parientes. Allí, la familia pidió consejo al padre J. Bisop, profesor de teología. Bisop habló con sus superiores y parece que la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto. El 9 de marzo, éste visitó por primera vez a los Mannheim. Les interrogó sobre lo sucedido y realizó aspersiones con agua bendita por toda la casa. Especialmente en el dormitorio de Robie, donde además practicó un exorcismo simple y colocó una reliquia de Santa Margarita sobre la almohada. Todo fue inútil. La reliquia salió disparada y rompió un espejo y el propio Bisop presenció el frenete con movimiento de la cama de Robie y los arañazos que parecieron en su cuerpo. Al día siguiente habló con el padre William S. Bouderno, jesuita de 52 años, responsable de la iglesia de San Javier y considerado como un hombre santo por quienes le conocían. Por indicación del arzobispo Ritter, habría de ser Boudern quien llevara a cabo el exorcismo. El 10 de marzo por la noche, Bisop y Boudern hablaron con Robie y rezaron el rosario con él. El niño parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación volvió a gritar pidiendo ayuda. Poco después mostraba dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos, algo que no dejó de extrañar a los jesuitas que en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Javier. Los sacerdotes calmaron a Robie y le bendijeron. Pero, en cuanto le abandonaron, Robie sufrió una gran crisis durante la cual una librería de 25 kilos se movió sola colocándose ante la puerta de su dormitorio. Su madre logró introducirse por una rendija en la habitación a tiempo para ver cómo el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían puesto se deslizaban solos por su cuerpo hasta quedar a los pies de la cama. Los muebles habían cambiado de sitio por sí mismos, el niño se retorcía de dolor debido a los arañazos y las sacudidas del colchón eran frenéticas. Tras haber ayunado, celebrado misa y hecho su confesión general, el 16 de marzo por la noche, Boudern inició el exorcismo que habría de prolongarse en sucesivas sesiones hasta el 18 de abril. Comenzó pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia. Luego fue él en busca de toda la familia y de los otros sacerdotes, Bishop, que habría de escribir el diario, y a Yoran de 26 años, cuya fuerza era necesaria para sujetar al poseso. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las letanías del ritual. Cuando dijo, yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que, por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Ronchones rojos y arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robie. En su pecho apareció la palabra el, infierno, y había sangre suficiente para ser secada con un pañuelo. Sobre el escaso vello púbico del niño también se dibujó la letra X y la palabra go, y. Baudern interpretó que el demonio se iría en diez días a través de la orina o los excrementos. En lo primero se equivocó. En lo segundo no. Pues en cada sesión de exorcismo, salían de Robie grandes cantidades de orina maloliente. A partir de ese día, la lucha contra el mal fue ganando la batalla. Durante otra sesión, al preguntar al demonio su nombre, se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robie la palabra espite, rencor. No obstante, durante el día Robie era un muchacho normal, algo característico de los posesos. Solo durante los periodos de crisis, que a veces duraban horas y que, salvo en raras ocasiones, se presentaron siempre de noche, parecía ser otra persona. Chillaba, ladraba, reía diabólicamente, insultaba y maldecía al oír las plegarias o en nombre de Jesús. Y, al ir avanzando el exorcismo, comenzó a hablar con una voz profunda, ronca, y a volverse más violento. Gritaba obscenidades a los sacerdotes, les acusaba de terribles actos sexuales y les escupía. Su delgado cuerpo se arqueaba tanto que podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que desconocía. Agitaba los brazos desesperadamente y, en cuanto se veía libre de ataduras, soltaba violentos puñetazos. La última señal Robie era luterano y el padre Boudern decidió bautizarle para acogerle en el seno de la Iglesia Católica. Además, el bautismo es otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento, se tornó más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis, hablaba con más autoridad y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas, extraordinariamente largas, arañaban su pecho. Conforme avanzaba la batalla, a los periodos de crisis se sucedían estados de calma en los que el chico proyectaba un aura siniestra que los exorcistas llaman, el roce de Satanás. En cierta ocasión estuvo cuatro días muy tranquilo, pero era sólo otra treta del maligno que, a veces, deja al cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado, señala el ritual. Finalmente, tras pasar por un verdadero calvario, durante el cual estuvo alojado en la rectoría de la Iglesia de San Javier, Robbie regresó en tren a Maryland y volvió de nuevo a Saint Louis. El niño fue ingresado a principios de abril en el Hospital de los Hermanos de los Pobres. El día 18 de ese mes, el padre Bouderno, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. Robbie había comulgado ese día y los hermanos de los pobres habían puesto en su habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. Con el último amén del exorcismo la habitación pareció invadida de una calma absoluta y Robbie habló con una nueva voz, clara, autoritaria, rica y profunda. Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente. Ahora, ahora, ahora. Entonces, durante siete u ocho minutos, Robbie se debatió entre violentísimas contorsiones. Luego, dijo con calma, se ha ido. Miró a los sacerdotes y aseguró sentirse bien. Todos se felicitaron. Todos menos Bouderno, que ya no se fiaba del maligno y esperaba una señal característica del final exitoso del exorcismo. Robbie contó que había visto en sueños como el arcángel se había encarado con el diablo haciéndole retroceder hacia una cueva cerrada con barrotes en cuya entrada estaba la palabra espite. Cuando los demonios desaparecieron, notó como si algo tirara de su estómago. Luego se sintió relajado y feliz como no lo había estado desde el 15 de enero. A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital. Por la tarde durmió una larga siesta. Cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? Preguntó. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital. Era la señal que Bouderno esperaba. Cuando Robbie salió del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En el cajón de la mesilla permaneció el diario de Bisopa hasta ser hallado en 1978. Poco después de finalizar el exorcismo, durante una misa celebrada por Bouderno en la iglesia de San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas allí reunidos brilló por un instante la imagen de San Miguel, con una espada llameante en la mano. La casa donde se iniciaron los hechos fue quemada durante un ejercicio de bomberos. Hoy tan solo queda el solar, pero nadie quiere comprarlo. A pesar de las amenazas de muerte prematura que el demonio hizo a los exorcistas, el padre Bouderno murió en 1983 con 86 años y Bisopa en 1978 con 72. En cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad. Se casó y tuvo dos hijos. No tuvieron tanta suerte algunas de las personas implicadas en el rodaje del film. William Friedkin, el director, recibió numerosas amenazas por parte de grupos satanistas. Cuatro miembros del equipo murieron en misteriosas circunstancias. La desaparición de objetos, incluidas varias cintas con escenas ya filmadas, era frecuente. En fin, tal cúmulo de desgracias que ha llevado a algunos a sugerir que sobre la película pesa una maldición. Para psicología, psiquiatría y posesión algunos psiquiatras creen que los endemoniados son víctimas de esquizofrenia o personalidad múltiple, ocasionada por abusos sexuales sufridos en la infancia. Otros sugieren que se debe al síndrome de Gil y es la tourete, cuyos afectados maldicen, gruñen y se retuercen de manera incontrolada, aunque este mal es incurable y la posesión, sin embargo, se cura. Por su parte, la doctora Judith L. Rapoport lo achaca al desorden obsesivo compulsivo, OCD. El padre Martínez Sierra, teólogo y profesor de la Universidad de Comillas, Madrid, ha declarado que, antes de determinar si alguien está poseído o no, hay que desterrar absolutamente una posible enfermedad mental o la existencia de fenómenos parapsicológicos. Por eso, antes de aprobar un exorcismo se exigen informes de psiquiatras y parapsicólogos. Tan sólo si la persona presenta varias de las características señaladas por el ritual, aversión exagerada a lo sagrado, conocimiento de cosas ocultas o de lenguas ignoradas, y fuerza sobrehumana, puede tratarse el caso como una posesión. En cualquier caso, al demonio no le es preciso llegar a ésta para dificultar el reinado de Dios. Por su parte, el padre Ifortea, párroco de la diócesis de Alcalá de Henares, Madrid, está de acuerdo en que sacerdotes y psiquiatras han de trabajar conjuntamente en casos de supuestos posesos. Aunque, tal y como explica en su tesina, el exorcismo actual, varias razones distinguen claramente al poseso del enfermo mental. Los posesos son personas absolutamente normales cuando salen de los periodos de crisis, no padecen delirios ni alucinaciones, cosa que no ocurre a los esquizofrénicos. Tampoco puede tratarse de epilépticos, pues los espasmos y agitación que sufren duran más de los 15 minutos que se prolongan estos ataques. Además, durante la posesión, las convulsiones y crisis de violencia van en aumento, en lugar de disminuir, como ocurre con los enfermos mentales, y simultáneamente a ellas aparece una nueva identidad que razona y contesta coherentemente. En todo caso, no deja de ser curioso que este extraño síndrome de monopático de disociación de la personalidad, con el que numerosas personas acuden a las consultas de los psiquiatras desaparezca para siempre con una oración litúrgica, cuando desde un punto de vista psiquiátrico, con el exorcismo se debería reforzar la sugestión del enfermo. Por supuesto que algunas personas pueden fingir que están poseídas, pero para desenmascararlos basta decir el fragmento de un discurso de Cicerón en latín, si se agitan frenéticamente, entonces el sacerdote puede enviarlos con tranquilidad al psiquiatra. Es absurdo también, nos explica Fortea, sostener, como hacen algunos, que los posesos liberados por Jesús padecían en realidad enfermedades diversas. Nunca se utiliza en los evangelios la palabra posesión como sinónimo de enfermedad. Y además, si Jesús no creía en la posesión, ¿por qué no nos confirmó que estábamos en un error? Por el contrario, en Lucas 13,32 Jesús mismo se atribuye el poder de expulsar demonios y lo distingue de la virtud de curar enfermos. En realidad Jesús es el gran exorcista, y la era mesiánica se distingue porque al fin los demonios pueden ser expulsados del reino de Dios. Ayudante del Padre a muerte en Roma, Fortea, para quien, el demonio no tiene cuerpo, tan solo se manifiesta a través del cuerpo invadido, tuvo la oportunidad de asistir a varios exorcismos. Lo que ocurre en una posesión es algo más moderado y sorprendente a la vez que lo relatado en la película El Exorcista. No es usual que en un mismo caso se reúna toda la fenomenología que se produjo durante el caso en que se basó el film, normalmente el poseso se limita a blasfemar ante lo sagrado, caer en trance y poner los ojos en blanco, además de agitar los brazos mientras se le dicen las oraciones. Pero puedo asegurar que algo maligno emana de la persona. Opinión de la Iglesia El hecho de que Juan Pablo II tuviera que hacer frente, en septiembre de 2000, a una joven endemoniada, ha puesto de actualidad el fenómeno de la posesión diabólica. La Iglesia admite la existencia del diablo y, aunque no es un dogma de fe, también acepta que el maligno tiene poder para poseer a una persona. Así, en el nuevo Catecismo se lee, el exorcismo está dirigido a la expulación de los demonios o a la liberación de una posesión demoníaca a través de la autoridad espiritual que Cristo confió a su Iglesia. En Italia, la cifra de supuestos posesos debe ser muy elevada, pues la Conferencia Episcopal de este país ha pedido a los párrocos más rigor selectivo a la hora de reclamar exorcismos. Asimismo, ha decidido imprimir cuanto antes en versión italiana el ritual de Romanú, revisado en 1998 par la Congregación del Culto Divino. En él hay algunas oraciones para rezar el solitario contra el maligno. Por su parte, el padre Gabriel Amort, con más de 50.000 exorcismos a sus espaldas, ha declarado que el mundo está lleno de demonios dispuestos a adueñarse de personas, animales y cosas. Y existen varias vías, el ocultismo, los cultos satánicos y los maleficios. De la misma opinión es el padre Suñer, exorcista durante cuatro años de la Césis de Barcelona. Cualquier práctica esotérica puede permitir que el demonio entre en una persona si éste invoca a Satanás. Rituale Romanum entre las reglas a seguir por el exorcista que se indican en el rituale Romanum de la Iglesia Católica para expulsar al diablo Están, colocar un crucifijo ante la vista del poseso o en sus propias manos. Ponerle reliquias y medallas. Pero no acercarle demasiado la santa hostia pues puede maltratarla. No dialogar nunca con el demonio y ordenarle que se limite a contestar a las preguntas que se le dirijan. No creerle si simula a ser un ángel o un difunto. No dar crédito a lo que vea o oiga que hace o dice el poseso. Preguntar a la víctima el nombre y número de entes malignos que lo poseen. Preguntar en qué época y por qué o cómo se produjo la posesión, así como el día y hora en que abandonar al poseso. Exorcizar con autoridad enérgica, insistiendo en las palabras que más hacen sufrir al poseso. Hacer la señal de la cruz en las zonas del cuerpo donde el poseso acuse alteración. Rociar con agua bendita al cuerpo del poseso. Repetir las frases y palabras que más atormenten al demonio. Deben estar presentes los familiares para que vean cómo reacciona el poseso y le sujeten firmemente. Deben rezar durante la ceremonia y ser rociados por el exorcista con agua bendita. No hay que dar pábulo a las trampas y engaños que usan los demonios para hacer creer que han abandonado al poseso. En ocasiones incluso les dejan comulgar o les muestran alguna visión beatífica. Hay que recurrir siempre al ayuno y la oración pues, según dijo Jesús, Mateo 17,20, hay una especie de demonios que no puede ser expulsada más que por la oración y el ayuno.